No se van a escapar, están haciendo vaina, me las van a pagar, 2, 3, 4 y dice así. Están haciendo vaina, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan. Están haciendo vaina, alguna ni lo piensa ni te quema ni en tu cara. Están haciendo vaina, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan. Están haciendo vaina, algunas en tus caras te queman su y las chicas dicen ven y se ponen, van para la disco y acaban con los licores, están bebiendo peor que los hombres y después de todo amanecen no sé dónde, hey. Yo no estoy diciendo que son todas, pero a esa chica no le gusta esa moda, pero a la hora de la hora son que monas, ahora voy cádigo, corre la bola, hey. Están haciendo vaina, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan. Están haciendo vaina, alguna ni lo piensa ni te quema ni en tu cara. Están haciendo vaina, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan. Están haciendo vaina, algunas en tus caras te queman.